Después de tres reuniones bilaterales entre ARENA y el FMLN, los diputados se pusieron de acuerdo para designar a los consejeros del CNJ y al representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estos serán elegidos en la sesión plenaria de este día, aunque los parlamentarios no adelantaron los nombres de quienes serían los elegidos. No quiero decir más porque va a ser que me quede con los hechos hechos. Lo que parece más seguro es el CNJ. ¿Verdad? Ojalá podamos también tener procurador. La diputada Milena Calderón de Escalón confía en que la elección nominal y pública no lleve mucho tiempo. Vamos a poder elegir al CNJ y a la Procuraduría de Derechos Humanos. Así es que nos sentimos satisfechos de la Comisión Política que hemos podido llegar a ese acuerdo. Solo nos faltaría la Corte de Cuentas porque todavía no habían leído el informe todos los partidos políticos. Los consejeros del CNJ a elegir son siete con la misma cantidad de suplentes y estarían repartidos de la siguiente forma. Dos por el FMLN, dos por ARENA, uno por las demás fracciones y dos propuestas de las universidades. Lo cierto es que hasta la tarde de este día se conocerán los nombres de quienes integren el CNJ. Una elección que se realiza con más de un año de atraso. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.